¿Qué habla sobre Laurita y Fede y la reconciliación? Escuchan porque es muy suave todo lo que dice. Todas palabras de amor. Bueno, vos fuiste prácticamente una descreída. Mimi, nunca creíste en esta crisis que ahora ya está casi resuelta. Estoy harta de los negadores, de la gente que arma estrategias, de la gente que juega también con la credibilidad del periodista. Nada, para mí ellos siempre fueron grandes estrategas de la mentira, de armar cosas para poder mantenerse en el medio, vigente, porque está bien, ella tiene laburo, él también, pero no todo el tiempo están en el candelero. Y son gente que necesitan todo el tiempo estar en la tele, en busca de todo constantemente, en los portales, cuando no se habla de ello, como que se deprimen. Y pienso que ya es una enfermedad. Carmela dijo que quizás se calentaban con esto, como que, ¿no? Y sí, sí, siento que el fuego de los primeros meses seguramente se fue. Y por ahí a ellos les gusta eso de ser infiel los dos, porque yo no me voy a retratar de lo que dice de Jope, de que ella tuvo algunos encuentros, que muchos periodistas lo saben, pero no lo dicen. Y como siempre, yo la lengua floja lo digo. ¿Qué sé yo? Ya mi Jope nunca me llamó para decirme nada, ni tampoco soy amiga. O sea, nunca me llamó para decirme, no, no diga eso de que yo me estoy comiendo la horita de nuevo. Nunca me llamó, o sea, ni nada. Así que yo seguí. Si me hubiese llamado, hubiese seguido, mantenido mi postura, porque yo pienso que la credibilidad de uno vale más que todo. ¿Crees que ellos siguieron en contacto? A mí me llegó una información que es que la arquitecta que le reformó todo el departamento a Laurita es la misma que la de Jope. O sea, se la pasó él. Bueno, también ustedes vieron que él empezó a seguir de nuevo. Igual, yo tampoco a Macarena la tengo pena, porque qué sé yo, Macarena también se comió la sobra de Barbie Reali, que supuestamente eran amigas. Se comió la sobra de Laurita, se comió la sobra de Rocío Roble. O sea, ¿qué sería la sobra de...? No, qué sé yo, también ella se metió con una persona que también tiene un prontuario tremendo y sabe con quién se mete. Y Laurita, ojo con esto, ahora que va a hacer teatro con Mariano Martínez, va por él, va por... también un rumor de Axel. Es tremendo. Y al pibito, el hijo de Carmen Marvillet, y también le calienta que su novia sea una calienta bragueta. Porque ella al final le calienta a todos los pibes y lo deja erecto y después se hace la mosquita muerta se riega en Marofrego. De la barbaridad que está diciendo... No, está bien. Pero bueno, y no la jugo, está bien, porque es una bomba ella. Está bien. Ojo con lo de Mariano Martínez, tengo miedo, porque es un tipo que acaba de ser papá. Atención, la mujer de Mariano Martínez anuncia a Mimi que va por vos, Mariano. Mariano se la pasa poniéndole like todo el tiempo. ¿Es amiga tuya? Sí, Camila es mi amiga. ¿Cómo están en todos los temas? No, pero chicos, la verdad. Sos la nueva Miriam Lanzoni. Tanto en todos los temas está vos. Bueno, no, no, no. Camila es mi amiga, según yo. No, pero no está buena. Es amiga tuya, Camila. Invítalos que vengan un día como productora de este programa. Que voy a decir. Que vengan a charlar un rato. Quiero su palabra, la de Camila. Vos todo lo que diga Mimi igual no te gusta. A mí no me gustó tampoco. A otras cosas sí comparto, pero también lo que decimos con Janina. Siento que Mimi... No busques aliados, bancátela solita. No, no, no. No, pero con la abuelita fue por lo del tirri. Es misógina. Ella cree que todas las mujeres lindas son gatos, calientan tipos y erectan. Se puede tener un lomazo y no erectar a nadie ni buscar erectar.